Un momento de cambiar de tema y hablar del reclamo de los vecinos en el barrio Las Flores. Están con complicaciones en el suministro de agua potable y hay un reclamo allí en el interior. Hola Ceci, de nuevo, contanos, ¿qué está pasando? Leo, bueno Leo, mira, te estoy mostrando en imágenes a través de las cámaras de Lionel Rius lo que tienen que hacer los vecinos aquí en el barrio Las Flores. Estamos ubicados más precisamente en Flor de Nácar y Hortensia. Este chorrito de agua que vos podés ver es el único que tienen en el barrio para poder suministrarse de agua potable y lo hacen así, en la zanja, apoyado en un ladrillo con un balde para tratar de proveerse de este recurso natural tan básico y vital para todas las familias. Así están hace más de tres días. Y sumado a esto, Leo, que decías vos, el reclamo de los vecinos, claro, lógicamente es primero, no tenemos agua. Segundo, tenemos que hacerlo otra vez de una manguera de agua corriente del tendido de la vía Pucca en la zanja y han venido a hacer las reparaciones que supuestamente le habían prometido, pero miren cómo quedó todo. Totalmente descubierta la obra, es decir, el pozo a la vista porque se había empezado a trabajar. No se terminaron las reparaciones que al principio decían que tenían que cambiar unos caños para poder después realizar los arreglos correspondientes y dejaron todo a la vista y esto ocasiona también el agua servida, que hay un olor nauseabundo en el barrio insoportable también. Chicos, buenos días. Conocer un poco, decía, tres días sin agua que vienen juntando solo con baldes. Entonces, cuéntenos un poquito la problemática en el barrio. ¿Qué pasó? Acá en el barrio Las Flores pasó mucho acá, de que entraron antes al ser y nosotros tres días sin agua, no tenemos agua para tomar ni para bañarnos. Yo tengo la diabetes, el colesterol y tomo pastillas, me pongo la insulina acá a mi esposo. Y yo le dije... ¿Cómo se quedaron sin agua? ¿Hicieron un arreglo que no terminaron? Y no, no terminaron nada, no terminaron, dejaron así, hoy vinieron. Venían para tapar y dijimos que no, porque tenía el costo, estaba todo, no hay agua, no hay nada. Claro, fueron destapado el arreglo y nunca se terminó de arreglar. No, nunca, no terminó, ahí quedó. No, porque supuestamente vinieron a arreglar el pozo ese, porque decía que la escuela de allá atrás no tenía agua. Entonces hicieron el pozo ese para limpiar los caños, porque estaban todos llenos de barro, de sarro, de todo. Y al hacer eso, hicieron cagada, porque nos dejaron sin agua todo el barrio casi. Son varias manzanas, lo que me decían Leo los vecinos. Estuvo hasta verena, todo esto, y todo por allá atrás que no tienen agua. Ahora, ¿qué pasa con eso que vemos ahí también? El agua servida. ¿Y el agua servida? ¿Agua de cloaca? Eso es agua de cloaca. Nosotros pagamos, yo por ejemplo, yo vivo allá en la otra cuadra, pagué. Para que me pongan el agua ahí, vinieron ellos, me lo cortaron. Yo tengo 51 años y jamás me pusieron el agua. Y ahora que tengo todo arreglado, vienen y me dejan sin agua. Hace tres días que estamos sin agua. ¿Y cómo se están manejando? ¿Con el balde? Sí, los vecinos, alguno compra, alguno va a buscar otro lado. No podemos seguir así. Y después, supuestamente arreglaron allá atrás. Y ahora nos dejaron toda esa cloaca ahí. Nadie se hace respuesta de cuándo van a poder hacerle la referencia general. No, no. Su ministro tampoco sabe cuándo va a volver. No, la verdad que no. Sí, se fueron, se fueron y... El agua está todo tapado. Claro, bueno. Leo, acá estamos arrodiosos de los vecinos porque, claro, la preocupación es esta, ¿no? Decíamos, además de no tener el agua potable, mirá cómo está el agua servida en la calle, que esto también alcanza alguna de las viviendas. Y, lógicamente, el olor que hay es totalmente nauseabundo. Y señalar esto, los chicos y todos los vecinos juntan agua en un balde desde la zanja. Claramente estamos marcando una falencia en un barrio en donde parece ser de que todavía no han sido escuchados y quedó a mitad de hacer esta reparación prometida por las responsables del área, en donde todavía esperan respuesta porque ya van tres días sin el suministro de agua potable. Nos vamos a seguir ocupando de este tema, no sé si, muchas gracias. Cómo no, hasta luego.